Acabela de la lana Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez Es algo nuevo, mis brazos enfolden, nunca sabían esto antes ¿Quién pensaba que te quedara cerca de mi? ¿Quién pensaba que te quedara cerca de mi? Bésame mucho ¿Quién pensaba que te quedara cerca de mi? ¿Quién pensaba que te quedara cerca de mi? ¿Quién pensaba que te quedara cerca de mi? ¿Quién pensaba que te quedara cerca de mi?